La cifra representa el 88,31% del total de electores inscritos en la segunda vuelta. Según dio a conocer a nuestro noticiero, la presidenta de la Comisión Electoral Nacional, Alina Balseiro Gutiérrez, fueron electos 1.159 delegados. Solo una circunscripción en el municipio tunero de Manatí acudirá a la tercera vuelta y lo hará el próximo domingo 11 de noviembre, fecha fijada para la realización de la segunda vuelta en la provincia de Holguín. En el ejercicio democrático de este domingo participaron 3.210 colegios. Solo se presentaron dificultades por lluvias locales intensas, fundamentalmente en la provincia de Guantánamo, que no impidieron el éxito de los comicios, según confirmó la presidenta de la Comisión Electoral. Estamos satisfechos realmente porque esos eran los resultados que nosotros esperamos y que conocemos con nuestro pueblo y nuestros electores, siempre con esa disposición y esa entrega y convencimiento de su derecho que en fin de cuentas ejercieron. El próximo domingo 11 de noviembre tendrá lugar la segunda vuelta de las elecciones en 125 circunscripciones de Holguín y en la única que quedó pendiente para la tercera vuelta en las Tunas. Aún está por definirse la fecha para la provincia de Santiago de Cuba. Nuria Cepero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.